El ICA le confirmó a Teleantioquia Noticias la muerte de más de 3 millones de abejas en el municipio de Jericó. Tras el uso de un producto químico para un cultivo de aguacate, el instituto aseguró que este insumo estaba prohibido para su aplicación desde el 2021. Según el ICA y Corantioquia, el grupo Cartama presuntamente aplicó fipronil en un cultivo de aguacate haz de 15 meses y esto derivó en la muerte progresiva desde agosto pasado hasta la fecha de más de 3 millones de abejas en el municipio de Jericó, suroeste de Antioquia. Cuatro predios que producen aguacate. En esos cuatro predios, las custodias o las propiedades compartidas de esos predios involucran a una empresa exportadora Cartama. Lo que ocurrió en Jericó en el mes de agosto y que se ha venido secuenciando desde agosto, septiembre hasta estos días, son 70 colmenas afectadas, algunas con pérdidas mayores al 50% y otras con pérdidas total. Son unos apiarios que, como se lo indica, se encuentran en algunas veredas de Jericó. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, este producto químico está suspendido en el mercado para su venta y su uso desde el año 2021. Es una molécula química de una acción insecticida y, en ese caso, para el producto fipronil, el ICA ha emitido una resolución en marzo del 2021 por medio de la cual se hace una suspensión temporal del fipronil para los cultivos de aguacate y otros tres especies. O sea, en este caso, para el cultivo de aguacate no es permitido el uso de fipronil. El ICA informó que están generando las acciones pertinentes en contra de la empresa presuntamente responsable de esta afectación en Jericó. Entre tanto, Cartama respondió a Teleantioca Noticias que el tema es una investigación con el área legal y responsabilidad social de la empresa.